para hacer estas repisas voy a usar esta tabla que mide 11 centímetros de ancho en ambos lados de la tabla y mide 1 metro 10 centímetros de longitud esta tabla la recuperamos de una antigua mesa de trabajo y pues vamos a estar ocupándola en esos momentos ahora para cortarla voy a usar esta sierra de mesa que como pueden ver le hice su carrito si quieren ver la construcción de este les dejaré enlace en la descripción del vídeo o les aparecerá una tarjeta en la parte superior derecha de su pantalla y lo pueden ver cómo la construí voy a alinear la sierra de mesa con el banco de trabajo y voy a partir en dos lo que es la tabla para obtener dos listones que aproximadamente tienen 5.2 centímetros de ancho cada uno aquí estoy bajando el disco de la sierra y la vamos a retirar con mucho cuidado ya que se apague completamente y como pueden ver aquí ya tenemos los dos listones de un metro 10 centímetros por 5.2 centímetros ahora con ayuda de la ingreteadora voy a dimensionar a un metro de longitud aquí ya está la primera pieza y aquí ya corté la segunda pieza previamente y aquí están ahora con ayuda del cepillo regresador vamos a dejarla a una pulgada de espesor aquí pues ya nada más y retirando muy poquito material prácticamente ya sólo es el terminado que tenía la antigua mesa que formaba parte esa tabla y desde aquí ya nos quedó al espesor deseado de una pulgada ahora para cambiarlas voy a usar el truco de colocar dos prensas en los extremos alinear las caras que ya están rectificadas y voy a este a alinear los cantos y los voy a pasar por el cepillo regresador es una técnica muy sencilla pero debemos tener cuidado para que las prensas no choquen con las navajas del cepillo y pues prácticamente es pasar las veces que sea necesario aquí pues nada más las pasé dos veces porque ya estaban cortadas con el disco a 90 grados y vamos a retirar las prensas de los extremos para ver cómo nos quedó es el canteado de estas tablas y pues como pueden ver es un resultado aceptable por lo rápido que fue pues nos sirve bastante bien ahora con estos trozos de madera que también formaban parte de la mesa vamos a sacar pequeñas tablillas que van a medir 14 centímetros por 45 centímetros perdón de largo vamos a sacar cuatro aquí ya lo estamos dimensionando va en la segunda pieza y obtenemos ya las cuatro piezas que vamos a ocupar ahorita aquí saquemos lo que son los soportes de las repisas miramos los excesos que cortamos metemos el disco de la sierra y una vez que ya esté sin girar el disco nos acercamos y obtenemos los los resultados de los cortes que hicimos ahora algo muy parecido vamos a dejarlas a una pulgada de espesor con ayuda del cepillo regresador ya es cuestión de pasar una por una hasta obtener el resultado que estamos buscando el espesor pues puede ser del que deseen también pensando en lo que va a cargar las repisas y ya tenemos lo que son las las cuatro piezas que usamos con la ayuda de la ingleteadora vamos a sacar este cuatro cortes de forma de triángulo y alineamos a 45 grados previamente en la ingleteadora aquí están los triángulos que vamos a obtener en este caso mi repisa va a llevar 66 soportes o sea que voy a cortar seis triángulos y realmente yo listo 45 grados pero pues realmente puede ser a los grados que ustedes quieran que los deje a 45 porque me parece tienen más resistencia aunque abarcan un poquito más de espacio pero bueno eso ya sea su elección aquí tengo ya los seis triángulos que vamos a ocupar y pues el resto de material lo vamos a ocupar para otras repisas en el futuro los vamos a guardar ahora lo que son los soportes como tal las bases de la repisa los voy a hacer de mdf este mide 25 centímetros por 76 centímetros de largo aquí corto el primero con la ayuda de la sierra circular aquí está y de esta tira de mdf voy a obtener una tira más pequeña en este caso lo estoy dividiendo en dos y es realmente ya con el nivel de la sierra de mesa y banco de trabajo es muy fácil es de cortar estas piezas que son muy largas si no la tuviese alineada pues sería un poquito más complicado y peligroso realizar estos cortes y ya sacamos la pieza que vamos a obtener y aquí tenemos el primer corte que realizamos y la segundo corte que terminamos ahora esta tira la voy a dividir en dos a la longitud que ya les había comentado el largo puede ser que ustedes necesiten pero obviamente se deben que agregar más soporte si las quieren hacer ya de una forma más grande aquí terminamos de hacer el corte y como pueden ver aquí ya obtenemos lo que son las las tres piezas que van a formar parte de esta repisa ahora ya va a ser lugar del armado como pueden ver tomamos un listón y tenemos los tres triángulos que van a formar un pilar vamos a realizar medidas vamos a dejar 5 centímetros de la parte inicial y de ahí vamos a dejar espacio de 30 centímetros este cada espacio voy a marcar la línea y vamos a alinear lo que son los triángulos que son los soportes los vamos a centrar con ayuda de la escuadra combinada y vamos a agregar pegamento el pegamento más que nada es para que no se muevan durante el atornillado pero y también le da un soporte mecánico extra a la unión que vamos a realizar aquí alineamos con la escuadra combinada para que queden exactamente a la mitad aquí ya está alineada como pueden ver ya pegamos los tres triángulos en el pilar ahora vamos a atornillar voy a atornillar este previamente voy a hacer un orificio guía por donde va a facilitar la entrada del tornillo teniendo cuidado en que esta valla centrada no salga a un costado de los triángulos debe que entrar perpendicularmente y metemos dos tornillos de tres pulgadas que nos van a asegurar un soporte adecuado para el peso que está diseñado este cargar estas repisas aquí como pueden ver la sujete al mi banco de trabajo y ya está terminada las dos piezas y aquí están los dos pilares que vamos a ocupar ahora este prácticamente ya están terminadas vamos a lijar para quitarle algunos rayas que pudieron haber quedado algún excedente de pegamento algunos dibujos que hicimos para este trazar los cortes o saber en dónde van cada pieza vamos a pasar una lija este cada vez menor para dejar un acabado más suave igual en los mdf que cortamos vamos a lijar los cantos las las caras y finalmente vamos a aplicar pintura que fue el color de elección de nuestro cliente y pues prácticamente ya sólo es pintar y darle su acabado los pilares los vamos a pintar de todas las caras para que tengan una mejor terminación así también los las planchas de mdf sin olvidar los cantos y previamente ya los sellamos para que la pintura pueda entrar bien y se tenga un color uniforme en todas las piezas de la estructura de las repisas aquí ya termine de pintar el segundo pilar y pues bien ahora para la instalación aquí ya colocamos lo que son los dos pilares los colocamos este alineados con ayuda de un rotomartillo hicimos las perforaciones metimos taquetes y metimos tres tornillos de tres pulgadas de longitud como pueden ver ya están niveladas cada cada pilar y así es como nos queda nos queda bastante firme fue un poquito complicado alinearlos ya que la pared tenía unas irregularidades pero pues al final se buscó una parte donde pudiesen quedar bien alineados quedaron bastante bien ya sólo faltaría colocar lo que son las repisas como tal ya colocarlas fueron bastante sencillos se centraron y se atornillaron con tornillos de una pulgada de diámetro que realmente esto es para que no se muevan las planchas mdf y así es como nos queda quedó bastante bonito quedaron bien al cliente le gustó y ya en sólo es momento de que esto pueda disfrutar si es que te gustó este vídeo muy corto puedes este dejármelo un like hacemos saber en los comentarios y pues ojalá te animes a replicar este proyecto o algo similar espero que te haya gustado suscríbete de darle like y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.